Música Nadie sabía nada, nada de música, nadie tenía nada. Ni un solo instrumento. Lo único que había en Curanilagua era esto, carbón, cielo, plomo y hollín. Y yo misma me hubiese vuelto ploma de no ser por esa orquesta, casi sin instrumentos. Música Necesitaba una palabra para decir que extrañaba algo que nunca había tenido. Porque era el instrumento más chico y cuando lo vi me gustó, me gustó su sonido. Música Solo habían cuatro violines. Nos turnábamos y cada uno tocaba 15 minutos. Esos 15 minutos me hacían sentir que ya no tenía el color de mi ciudad. Música Tenía 14 años y nunca había salido de Curanilagua. Por eso lloré. Porque intuí que la música iba a ser mi vida. Y siempre que estoy muy contenta me dan ganas de llorar. Música El significado de Xionchi es tierra resbaladiza. Música Resbaladiza es una palabra que está en todas partes. Música Los pescados que pesca mi papá son resbalosos. Música Ensayo horas en el liceo para tocar tan bien que a mi hermano nunca le den ganas de llorar. Música Cuando toco, sé decir que estoy enojada, que estoy triste, que me gusta algo. Como si fuera un idioma, que es más un idioma que este que amo. Música Música Nunca había escuchado el nombre de Xionchi cuando decidí vivir ahí. Música Acababa de salir de la universidad y me aceptaron como directora de la orquesta infantil de esa ciudad, en una isla austral de Chile. Música Tengo 46 niños en la orquesta. Música Música Ahí vi a Georgina. Música La vi cuando reconocí que la música también es para ella su primera lengua. Música No hay trabajo, dice mi papá. Música Nos resbalamos de esta tierra para llegar a otra en la que nunca llueve, a más de dos mil kilómetros de mi orquesta. Música Música Pasa un mes, pasan dos meses, tres, cuatro. Música ¿Se me va a olvidar el sonido de la viola? Música Pasan seis meses, su voz suena cada vez más seca, una voz sin vibración, corazón que no vibra. Música Música La profesora me dijo, Geo, hablé con tus papás. Vas a vivir conmigo porque necesito que sigas tocando viola. Usó la palabra necesito y esa palabra me gustó. Le dije, yo también necesito. Música La Geo ya está con nosotros. Música Y a usted, ¿qué le parece que yo iba con usted? Le das vida a la casa, que la llenas con tu espacio, le das música, le das sonrisas, le das todo lo que le faltaba a la casa. Nos escogen entre más de 60 orquestas para tocar en el Municipal de Santiago. Música Es el escenario más importante de nuestro país, le digo a los niños. La noche, antes del concierto, pienso antes de dormir. Mañana es el día más emocionante de mi vida. Hoy es el día más bacán de mi vida, pienso al despertarme. Te pregunto, Georgina, ¿estás nerviosa? No, tía Melody. ¿Segura, Geo? Segura. ¿Por qué? Porque conozco mi viola. Música 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 Música